Camino hacia la peluquería Chicos, bueno, ya estoy en el auto En la peluquería Y acá les dejo El peinado El peinado que me voy a hacer Bueno, como vieron, el peinado es hermoso Como yo, arre Represumía, arre, bueno Y... Estamos en el auto, por eso hago así Y bueno, me encantó el peinado Estuve buscando en Pinterest En Pinterest, en Youtube Y en todos lados Literalmente Y es una vecina Amiga vecina Arre Porque viví hace... Mami, ¿cuánto tiempo vivió en el mismo edificio? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿O hace cuánto vivió? ¿Cuánto tiempo vivió? No, ¿cuánto tiempo vivió en el mismo edificio? Dos años ¿Dos años? Dos, tres años Bueno, dos No sé que no había nacido ella cuando Julieta vivía todavía No, sí No, tu mamá vivió ahí siempre antes de que quede embarazada de vos Ah, sí, obvio Sí, sí O sea, Ish, tu mamá debe haber vivido cuatro años Pero vos estuviste dos Sí Bueno Vivimos juntas hace doce años No No, más No, no, no Vivimos dos o tres años Hace diez años En el mismo edificio Pero hace diez años ¿Entiendes la lógica? O sea, hace diez años vivíamos en el mismo edificio Ahí vivimos juntas dos o tres años más o menos Igual te vieron tocando la guitarra en el verano Todo con Luli Claro, sí Nos fuimos de vacaciones Igual mil veces juntas después de todo ¿Tobaron algo de Uruguay? No No te vas a acordar Luli No, en serio ¿Dónde? Cuando quedaron embarazadas las perras Cuando mis perritas quedaron embarazadas con el perro de ella Si me voy por la ventana Como esta la andaba acá Vale Baila Pregunta de ¿Por qué me va a dar rojo? Apelás en el sol y tú te vas corriendo Sé que soñarás con estar corriendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si solo somos Y así nos queremos Y no te quedas Y no te quedas Dale, no la acabes, mami Callate, mami, es para YouTube Pero no Que te va a dar rojo Y digo, no te vas a dar el rato Dale, mami Y no sé mucho rato Torra-tro Torra-tro Vaí para atrás Lo sé mucho rato Lo nuestro no depende de un pacto Depende que solo siente el impacto Bueno chicos, ya llegamos a la peluquería Espera, no grabes tu patente Así que bueno, vamos con ella a la peluquería Hola, 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 sí Está a filmar, qué lindo aquí, qué linda Bueno chicos, si quieren venir a esta peluquería Que está buenísima Acá les dejo la dirección Y después la pongo Porque no me la acuerdo 5, 2, 4, 7, 4 en Villa del Parque Este negrito me gusta Es un tan lindo Ay, pero parece que no siente que lo estoy tocando Porque medio que... Está rico es lindioso Es un poquito No toques todo No veo las manos malas Es re lindo todo esto Miren los glitters Para ser el de la peluquería Este te va a gustar porque es mini slime Como el slime de mi chico va a bailar Uy Es más lindo Ay, a ver, quiero todo Señorita ¿Qué va a elegir? Mami, ¿lo mostrás? Mami, ¿lo mostrás? Algo... ¿Me mostraron una trenza corazón? ¿Puede ser? ¿Te gusta? Sí, no, porque tiene blusas peladas ¿Verdad? No, pero tiene mucho pelo para eso ¿Por eso es nada más? No, igual no me gustan mucho Hay otro más lindo Eso no Y a ver, bueno... Mami, mostraré Ya se lo mostré que tiene los bucles acá Pero si pasas hasta acá arriba trae unas trencitas Podemos hacer, ¿qué? Algunas trencitas Podemos hacer las gomitas O con las gomitas Claro Bueno, dale ¿Como esto no? ¿Tiene como el de la foto? Sí, yo lo vi Esa es con bucleadora No ese como los nuestros Claro Pero mostrale, mami, así ve Bien, bien Esa es re lindo Pero te pueden hacer los rulos Ya se lo mandé, Luli Lo digo El que tiene las florcitas, ¿viste? Ves que tengo la bucleadora Se hace con esta Sí Es que es así, tuc 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 Que son todos así Aparte lo tiene largo Por eso te preguntaba el largo que tiene Sí Porque se puede hacer Sí Claro, yo quiero que no Recién se lo lavo, Cristi Bárbara lo tengo Tiene hasta un poco húmedo Sí Pues nada Bueno, eso por un lado Los bucles ya está claro Sí El tema es lo de adelante Claro Y todas gomitas así, tipo ¿Viste las trencitas de Brasil? Pero no trencitas Agarraba así todo acá Sí ¿Con gomitas? Claro Sí, bueno Hacemos eso Directamente Un poco cociditas Vos querías hacerle algo más No, no, no ¿Sofisticado? No, eso ya es sofisticado Ah, sí Hacerle todas las trencitas cocidas Porque va todo cocido Ah, trencitas cocidas Y para atrás van cocidas Sí Bueno Sí Sí No, eso ya está Pues no es muy rato ya yo tambien porque esta para atras ya me quedo buenisimo esta peine de cola re se nota? o esta durmiendo ah se la paso todavia si eso es verdad porque el quiron es la herida y el sanador si entonces si uno el sol que hace cuando le cae en conjunción al sol eso que es? es como para sacar todos los ojos ah ya ves esta negro no? nooo ella hace las manos tambien Luli Mariana para que le vamos a poner base no? base es para cuando estas medio baqueteada medio baqueteada ya cuando hay que empezar a a tapar? claro a tapar viste? ella no entendia que tapar nada ademas asi no le cubre las pecas no? claro no le quedan hermosos que lindo lo hace vas a quedar muy bella siempre se peina un cachito porque una viene con las cejas medias medias y vamos viendo que sale entonces asi bueno no quiso los brillitos nooo lo vamos a poner nosotros si se levanto se acosto en el pelado no quiero yo a mi me tiene que gustar esto si quiere acá tenes mas oscuro miran este este o este o este estos son mas oscuro porque se ven mas oscuro claro quiero esos colores pero claritos como dorado oscuro pero que no quede tan asi el ojo negro a ver creo que este es mas oscuro porque pisis es como mas indeciso si yo le pregunto a ella muchas veces ay mami quiero uno como ese a veces cuando me visto te gustan asi? si me encanta esto o esto? y ella me dice ay me siento asi peinando a ver si me refiero no a ver si no no a ver si queda como suavecito claro asi me gusta y mas como para adentro mas aca mas como para adentro mas para adentro claro mira que lindo que le queda asi ah no pero hay que elegir uno mas claro que sea con brillo y mas clarito si viste el cacho de ojos que tiene claro que tiene un monton para avisarle avisale de simia uno guau eh mira que te dice un dia guau el pedido mio si no pero a veces te habla viste? hay una cosa que te pone si te la habla bueno ahora este el que es para pelotipo pelo por pelo es todo ah bueno bueno es el mas usado no ves? si ya esta gastado porque es el mas duro porque es suavecito entonces no queda vamos a ver ya 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 ¡Suscríbete!